En nuestro móvil está nuestro compañero Daniel Ambroso desde Gobernación. Los saludamos. Hola, buen día, Dani. Dani, porque en otros territorios de la provincia. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Efectivamente, estamos aquí en el Salón Rodolfo Walsh, en el primer piso del edificio de la Gobernación aquí en la ciudad de Rosario. Está hablando el rector Franco Bartolacci. Está junto al Ministro de Seguridad. El motivo tiene que ver con la incorporación a la Universidad Nacional de Rosario de la licenciatura en seguridad. En lo que lleva tiempo de su gestión, está proponiendo una apertura a lo que es la Universidad Nacional de Rosario. Y hay posibilidades de que incluso se empiecen a realizar pasantías sociales por parte de todos los estudiantes. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, yo creo que es un tema clave. Nosotros lo señalamos como un eje estratégico de estos cuatro años de gestión. Trabajar para que la universidad pública no sea un palacio de saberes clausurados. La nuestra es una institución fenomenal. Pero ese potencial que tiene, tiene que estar a disposición de herramientas efectivas que le transformen la vida a la sociedad, que le puedan cambiar la vida a la gente. Y creo que hay que avanzar discutiendo lo que denominamos las prácticas sociales obligatorias. Vamos a hacer oportunamente la propuesta al Consejo Superior. Que todos los estudiantes de nuestra universidad, en algún momento de su carrera, tengan que acreditar trabajo en el territorio, trabajo solidario y comprometido, como lo garantiza la formación de la Universidad Nacional. Nosotros somos, de alguna manera, privilegiados. Hay mucha gente que hace esfuerzo para que nosotros transitemos las aulas y los pasillos de la universidad pública, que nunca pudo venir o que quizás nunca pueda mandar a sus hijos. Por ese esfuerzo colectivo de la sociedad, por esa expectativa que la sociedad deposita en los universitarios, tenemos que comprometernos aún más y esta es una manera de hacerlo. ¿Qué es lo que representa para ustedes en la firma de este convenio? La verdad es que estamos emocionados porque llegar a los últimos 25 días de la gestión y coronarla firmando un convenio con la Universidad Pública, con la Universidad Nacional de Rosario, para que toda la policía de la provincia de Santa Fe, para todos quienes quieran, puedan llevar adelante, en este caso, la licenciatura en seguridad pública. Nosotros primero, recordemos, cuando ingresamos al gobierno, la formación era de 3 o 4 meses, teníamos ley de emergencia. Ahora es de 2 años, más un año más, o sea, son 3 años la formación inicial. Creamos la escuela superior, creamos la escuela de especialidades, creamos la escuela de investigaciones, creamos la tecnicatura para los agrupados, firmamos un convenio con la Universidad Nacional del Litoral el año pasado y ahora firmarlo con la Universidad Nacional de Rosario, lo que nos va a permitir que todo el personal policial que cree, que lo acredite y que así lo quiera, pueda llevar adelante los estudios para ser licenciado en seguridad pública. La verdad que para nosotros es un honor, es un gusto, y queremos agradecer la apertura que tiene la Universidad Nacional de Rosario, en donde realmente se abre a la sociedad en su conjunto, y particularmente se abre a la fuerza de seguridad, a la policía de la provincia de Santa Fe, pensando una carrera que le dé las herramientas a quienes van a ser los cuadros superiores de nuestra policía que les permita gestionar una difícil institución como es la policía de la provincia. Preguntarle por la transición, ¿no? El aquí y ahora. ¿Lo han llamado por teléfono? ¿Ya tiene el nombre de su sucesor? Bueno, no, la verdad que no me han llamado, no se han comunicado de lo que debería ser el equipo del gobernador electo de Omar Perotti, no conozco, sí hay rumores de quién puede ser el sucesor, pero no conozco, hay dos o tres nombres que están en danza, pero realmente nadie se ha comunicado con nosotros, ni para pedirnos datos, ni para pedirnos estado. ¿Te llama la atención que no haya habido comunicación hasta ahora? Sí, y sinceramente creí en su momento que los cuatro últimos meses íbamos a trabajar conjuntamente con la gestión entrante. Nosotros, el gobernador de la provincia, el día o los dos días después que perdimos las elecciones, nos intruyó con mucha claridad a cada uno de los ministros del gabinete a que estemos totalmente abiertos a la gestión que viene, que le demos absolutamente toda la información, que lo que nos pidan, que lo pongamos a disposición, que pongamos a disposición todos los funcionarios de cada una de nuestras carteras, para que realmente puedan tener conocimiento del Estado, de diferentes programas, de diferentes planes, de diferentes cosas que veníamos ejecutando y llevando adelante. Uno de los nombres de los que se ha hablado, si bien es un rumor, es alguien que está trabajando con ustedes. No, no, bueno, no, es el jefe del organismo de investigaciones, que es un cargo de la justicia de la provincia de Santa Fe, del Ministerio Público de la Acusación. Lo quiero decir en la actual administración. Del Ministerio Público de la Acusación es un cargo que se ganó por concurso, que pertenece a la justicia, no es al Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con las licitaciones que se vienen, que precisamente coinciden en esta transición con el cambio de gobierno? Bien, el gobernador electo le pidió al gobernador Lipschitz que no llevemos adelante nuevas licitaciones. Con mucho respeto por quien ganó las elecciones, no llevamos adelante licitaciones. Realmente creíamos que íbamos a poder espejar a los diferentes equipos y trabajar en las prioridades que tuviese la próxima gestión para llegar a los primeros meses de la gestión del gobierno entrante con algunas licitaciones importantes, o que por lo menos nosotros creíamos que eran importantes para que puedan tenerlos rápidamente. Recordemos que la ley de administración financiera, una licitación importante en la provincia de Santa Fe, lleva entre 5 y 6 meses. Entonces creíamos que los últimos 4 meses íbamos a poder trabajar conjuntamente con la gestión entrante, sobre los alineamientos que ellos nos digan. Por supuesto, bueno, lamentablemente esto no fue así, seguimos a disposición, estamos abiertos, estamos esperando que nos comuniquen quiénes van a ser los equipos, o no quiénes van a ser los equipos, sino quiénes designan, más allá que no designen al ministro, a quiénes designan para que nosotros le podamos brindar la información. Y por supuesto las puertas del ministerio están abiertas para todo lo que quieran o que requieran de nosotros. Bien, hasta ahí la palabra del ministro de Seguridad. En algunos minutos más vamos a volver para poder hablar con el jefe de la Organidad Regional 2, que está presente aquí, el comisario Gómez, también, para hablar acerca de lo que ocurrió durante la madrugada en la zona de Batrio y Ordóñez y colectora de Avenida de Circunvalación, con la muerte de un hombre.